Freda Lofrede asumió el término Jardín de Niños. Anima el desarrollo natural de los niños a través de la actividad y del juego. Rechaza el autoritarismo del educador y el aprendiz es el protagonista de su propia educación. Y el profesor es un guía. Listo niñas, vamos a juntar lo que tiramos. Vamos a cantar. Limpia, limpia, guarda todo en su lugar. Limpia, limpia, todo lo que debes operar. Muy bien. John Locke rechaza el castigo físico. Su pensamiento es empirista y lúdico. Propone romper esquemas. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a analizar rápidamente la cuestión de los datos. Ay, yo me jalo yo en el rincón, no peguenme. No, no, no. Al final de la clase va allá por favor a mi escritorio para platicar. Rápidamente, pongan atención. ¿Sabían que los datos de lados contrarios siempre dan siete? ¿No, no lo sabían? Bueno, suponiendo que fuera el caso, ¿qué número tendría aquí abajo? Si arriba tengo un seis. ¿Tres? No. Uno. Perfecto, muy bien, señorita. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Gracias. Pestalozzi integra el sentido moral a los temas. Si se encuentra en esta cartera, tirada en el piso, en la calle y no hay nadie alrededor, ningún adulto, a nadie hay quien preguntarle qué harían, chico. Me compro unas papas. No. ¿Tú qué harías? ¿Se la doy a mi mamá? ¿Tú qué harías? Comerle sus papas. Comerle sus papas. En el sentido moralmente estricto, ustedes tienen que entregársela a su mamá o a alguna autoridad como un policía. No comprarse unas papas. Descartes aporta la duda como método y el análisis del fenómeno. Sí, dígame. ¿No? ¿Nada? Perfecto. Bueno, ya está en secundaria, es momento de que aprendan algo sobre las ecuaciones, de pronto las veamos en blanco. Rápidamente, primer término, signo igual, segundo término. En el primer término van a quedar todas las variables que nos reconocemos como las letras, perfecto. Y en el segundo término van a quedar todo lo que son números. Perfecto, muy bien, ¿sale? Por lo pronto lo vamos a dejar ahí. Gracias. Chicas, bueno, necesito que vayan por sus telas. Vamos a tomar la clase de costura. ¿No pasa para así? Siempre cosemos. Sí, pero necesitan aprender a coser. Es algo de la vida cotidiana. Porque un día en la calle puede romperse alguna playera y necesito alguna cosa. Traigan su tela.